El Antic Music Snowball, take me reach Plende eso, solo suelto hit Exclusivo, me lo de los nicks Corte pelo y una nueva nicks Quiero todo, sobre todo el chiste Metí la mano, luego todo y click Y en la tecla, pero perdí un gris Dormí en la acera, me acordé de ti Si me da cuerda, nos quedamos aquí O nos vamos a tu casa a bajar, Safi Dominante como lo era un niño Comiendo un taco de mechada y vi Ahora ahorrando pa' esa tienda Pa' vestido, para perlas Si no estoy perdido en tu pierna Búscame en el clavo, allí me encuentras Sudando tinta con la yesca Hasta que un difunto se aparezca Aunque no dé nada por mí Acabo sorprendiendo a esta la orquesta Esto va a sobrar actitud Heli Hansen por los club United for the New Park Pero en esto no estás tú Sonidos novedosos Como solo truco Sois todos unos miedosos A.K.A. Scooby Doo 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 A.K.A. Scooby Doo